Hola, hola, ¿cómo estás? Estoy tan feliz y emocionada por esta super guía de Bitcoin que tengo para ti. Es la guía más completa de Bitcoin. Bitcoin, bien explicado. ¿Qué es? ¿Cómo funciona esta moneda digital que está revolucionando todo el mercado financiero? Y además, las formas en que tú puedes beneficiarte, cómo puedes empezar a utilizarla, cómo se divide sus fundamentos. Entonces, también vamos a explicar allí cómo comprar Bitcoin paso a paso en tu país y todas esas preguntas que te han surgido acerca de las ventajas, la seguridad, regulación y todo lo que tú quieres saber acerca de esta criptomoneda, la vas a encontrar en esta super guía. Así que ve al botón abajo y descargala completamente gratis y a disfrutar de tu Black Friday.